¿Cómo están? Ristos para sus preguntas. Andrés Basurto, ¿por qué siempre tengo mis labios partidos y pálidos si tomo dos litros de agua al día? A lo mejor entonces la causa de tus labios partidos no tiene que ver con hidratación, no sé si estés muy expuesto al aire, no sé cuál sea tu trabajo, si estés mucho afuera, si te asoles, etc. Utiliza estas barritas y si no, ve a ver al dermatólogo. Bernardo Santiago, mi suegra tiene diabetes y a veces omite la hora de la comida porque no le da hambre, ¿corre riesgo de empeorar su enfermedad? No solo eso, sino que puede tener hipoglicemias que pueden ser peligrosas dependiendo del tratamiento que esté llevando. Lo que es recomendable para todos los pacientes diabéticos es que los vea un experto en dietas, es decir, un licenciado en nutrición que sepa de diabetes. Soyla Rebolledo dice, ¿es normal que tenga tos y escurrimiento nasal todos los días al despertarme? No, no es normal, hay que buscar una causa. Rodrigo Melgar, he notado que cuando me duermo sin lavarme los dientes me arde la garganta al día siguiente. ¿A qué se debe? No sé, probablemente tengas algo de reflujo, pero te recomiendo que porfa sí te laves los dientes todas las noches. ¿Por qué? Porque si no están proliferando muchísimos de las bacterias que se quedan con lo que acabas de cenar en toda tu boca y no solo esto, te puede además dar halitosis que no quieres tenerlo. Rodolfo Marcos, cuando hace frío me sangra la nariz. ¿A qué se debe? A la resequedad del ambiente. Casi todos nosotros durante el invierno se nos secan mucho las mucosas y en personas que tienen vasos sanguíneos muy pegados a la mucosa pueden sangrar y esta es la causa de que sangremos durante los meses fríos. Y estas fueron todas sus preguntas por hoy. Mil gracias.